Estamos a punto de ver el flash mob que se ha preparado durante el Holi 2015 en Madrid. Había un vídeo en Youtube donde explicaba en detalle los movimientos para hacer el baile típico de Bollywood, indio. Y la chica precisamente que salía en el vídeo es la que ha hecho la presentación. Y está ahí en el escenario intentando que el público siga el ritmo del flash mob de danza de Bollywood. Creo que sin mucho éxito, no han ensayado mucho o se han olvidado de los pasos. Pero bueno, lo importante es divertirse y pasárselo bien, mancharse mucho de colores Holi y disfrutar de este día no primaveral precisamente en Madrid. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Hasta pronto! ¡Hasta pronto!